Cuando el hondureño Wilmer Crisanto tenía todo listo para montarse al avión y venirse a Costa Rica, un no, lo evitó, ese no, fue del técnico Oscar Ramírez. El macho ha descartado la llegada del futbolista hondureño por dos razones, busca un carrilero por la izquierda y Wilmer es derecho y de características menos ofensivas. De esta forma quedan descartados cualquier tipo de llegada en los próximos días. Y es que el macho Ramírez asegura que se tomará el tiempo necesario para la contratación de sus próximos dos refuerzos. Si estamos claros que vamos a reforzar un poquito a la izquierda, pero me están ofreciendo un muchacho de perfil derecho. Veo los videos, lo veo volante por derecha, en ningún momento, y la lógica dice que tiene que ser zurdo. ¿Por qué? Por el perfil, por el tema de la hora central y todo. El muchacho se le ve que ha jugado más de volante que de lateral. Entonces es una expectativa que ha estado en el aire, pero en ningún momento, es decir, el análisis que hago yo no da para lo que, en este caso, con los requisitos que se implican. El muchacho tendrá, tiene sus condiciones, pero no va a estar con un lateral derecho, o si él jugará el lateral derecho, poniéndolo por la izquierda, a perfil cambiado, un lateral, no tiene lógica. Entonces, por eso es una de las decisiones más fuertes. Además, también consulté con algunas gente que han estado allá, y parece que él es más de ofensiva, es decir, en el tema de jugar más arriba que la parte de esa lateral. En la mira del técnico Alajolense, hay un jugador argentino, otro uruguayo y un brasileño. Eso sí, la prioridad será un carrilero polizquierdo.